Dime, ¿qué es lo que te va a hacer? Si adiscarlo todo otra vez Baby, quiero que me llames Inténtalo otra vez Llega tu tiempo, te busco, bebé Mi corazón te llama, tú no respondes Te sigo esperando pa' verte otra vez Si tú ocultas lo que quieres volver Dejamos atrás, tú vete por acá Reblemos de esta historia una vez más Te juro que esta vez ya no saldrá mal Baby, ahora nos toca actuar Y todas tus palabras siempre me venían Recondo noté por cada avenida En esos momentos marcados en mi vida Y pensando por qué todo esto pasaría Lo nuestro muy poco no puede entender Aún sigo pensando en aquella vez Cuando bajo la lluvia me boté y me sé Y ahora lo que quiero saber es ¿Dónde estás? Que yo quiero volver a irte a buscar Yo te amo y eso nunca va a cambiar Baby, tú eres la cura de mi maldad Yeah ¿Dónde estás? Pasan las horas y quiero verte mal Volar conmigo piloto va a volar Tú y yo desplazos junto a la ciudad Jurando cicatrices que no podía sanar Caminando por la calle no paro de pensar Si quizá todo esto tenía que pasar Pa' levantar la vista y ver la realidad Como eres recordoso de mis sueños Sigo fiéndote en cada línea que escribí Fues besándote Baby, yo sé Que esto tú quieres ¿Dónde estás? Que yo quiero volver a irte a buscar Yo te amo y eso nunca va a cambiar Baby, tú eres la cura de mi maldad Yeah ¿Dónde estás? Pasan las horas y quiero verte mal Volar conmigo piloto va a volar Tú y yo desplazos junto a la ciudad ¡Pero ver al modelo! Y yo desplazos junto a la ciudad Lo sponsoringé de mi��